Palabras de vida desde la misión. Homilías del padre Christopher Hartley. Uno de los aspectos que más nos cuestan en la vida cristiana es la sobrenaturalización de la vida, la visión sobrenatural de las cosas, de los acontecimientos, de las personas. Es dicho sencillamente con una expresión muy popular de la gente sencilla es la mirada de fe. La mirada de fe que significa mirar con los ojos de Jesucristo, ver las cosas, el mundo, los acontecimientos, las personas con la mirada de Dios, no con la mirada terrenal, sujeta a la concupiscencia mundana, muchas veces materialista, sujeta a las pasiones, a las emociones del momento. Y esto es a lo que nos invita la palabra de Dios. Me refiero al capítulo 12, versículo 46 del Evangelio de San Mateo. En aquel tiempo estaba Jesús hablando a la gente, cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera tratando de hablar con él. Uno se lo avisó, oye, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren hablar contigo. Pero él contestó al que le avisaba, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a los discípulos dijo, estos son mi madre y mis hermanos, el que cumple la voluntad de mi padre del cielo. Ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Sé que en vuestro mundo, en el mundo occidental, estas palabras, estas expresiones se pueden prestar a confusión, incluso a dudas doctrinales o a dudas teológicas sobre los hermanos de Jesús. Os puedo asegurar que después de haber vivido todos los años que he vivido en estas regiones de África, ninguna persona de este continente tendría la menor duda de que el dogma católico y este pasaje del evangélico van absolutamente de la mano. Puedo contar cientos de casos, pero ir en estos días con un monaguillo, con varios monaguillos y algunas personas más, por estos caminos infames de una capilla a otra celebrando misa y decirme el monaguillo de una señora que iba andando por la carretera. Esa es mi madre y la saluda por la ventanilla cariñosamente. Hombre, a uno le extraña que estamos muy lejos de la casa y que esa mujer sea su madre y que la salude con tanto cariño. Os aseguro que pasamos diez kilómetros y había otro grupo de señoras y me dice el niño, mire padre, esa es mi madre. No, yo me quedé con la boca abierta porque lo dijo exactamente con el mismo tono de voz y en el mismo nivel de afecto y resulta que la palabra tía no existe y que la mujer o mujeres de tu padre todas son tu madre. Y ya cuando ellos se dan cuenta lo confuso que estoy, ellos me dicen en su inglés no muy bueno, me dicen esa es la madre que me ha traído al mundo, esa es la madre que me ha parido para distinguirla de todas las demás madres y las tratan exactamente con el mismo amor, con el mismo respeto y las llaman madre. Y la expresión hermanos, si aquí no existen los primos, aquí todos son hermanos y los hijos de las diferentes mujeres de mi padre, todas son mis hermanos y hermanas. Y todos los que son parientes de mi mismo pueblo, si estamos en la ciudad de Llamio y uno ve a uno de Nandi en Llamio y me dice, mire, es mi hermano, ese es hermano mío. No, bueno, es que es mi vecino. Entonces, por favor, que dejemos las tonterías de entonces es que Jesús, la Virgen tuvo más hijos, evidentemente San José tenía que ser el padre, como no podía ser de otra manera, etcétera, etcétera. Entonces, salvado ese aspecto que es completamente absurdo y que os puedo asegurar que hay que estar un poco en el contexto de una cultura para entender el lenguaje y me parece maravilloso que incluso la iglesia, teniendo muy clara la doctrina, respete la terminología del evangelista y las palabras mismas de Jesús que quiere transmitir, Jesús, sin embargo, y aquí es donde va lo que he dicho al principio de esta homilía, Jesús a lo que va es a la sobrenaturalización de las relaciones humanas. Yo no dudo que a lo mejor esa mujer fuera María la Santísima Virgen, pues seguro que sí, tampoco dice su nombre ni le han pedido ninguna identificación, pero Jesús se refiere a ella en el orden de la fe y en el orden de la gracia. Mi madre y mis hermanos, y señala a los discípulos, son personas vinculadas a él solo por la gracia del ministerio, porque han escuchado su voz, han creído en su enseñanza, se han adherido a él y le han seguido, son su familia, la familia del pueblo de Dios. ¿Hasta qué punto esto es verdad en mi vida? Cuando yo voy a una iglesia, cuando voy a misa los domingos, con las gentes de mi parroquia, que pueden ser las gentes de mi pueblo, las gentes de mi barrio, personas a las que no estoy vinculado ni por la carne ni por la sangre, yo tengo la sensación de estar en casa, tengo sensación de familia, tengo sensación de fraternidad o todas esas cosas muchas veces tan cursis que se cantan en las misas juntos como hermanos, miembros de una iglesia. ¿Eso es verdad? ¿O son palabras que se dicen? ¿Yo me las creo? Yo de verdad estoy convencido de que esta persona es mi hermano porque tenemos un mismo padre, que es Dios, y una misma sangre, que es la de Jesucristo, que nos da su carne y su sangre por comida y por bebida. Que somos uno en Cristo Jesús, mucho más de lo que lo soy con mis hermanos de casa, hijos de mi padre y de mi madre. Don José Rivera lo decía muchas veces, yo con un hermano mío que está viviendo en pecado mortal no tengo absolutamente nada en común, si está muerto. Habrá que ver la manera de resucitarlo. Con un cristiano en China, a quien no conozco de nada, que vive en gracia de Dios y come la misma Eucaristía, recibe la misma Eucaristía que yo, yo me siento una sola cosa con él. No más unido que con mis hermanos de familia, sino me siento mucho más unido. ¿Por qué? Pues porque soy uno con él en Cristo Jesús. Todos los que comemos de un mismo pan y bebemos de un mismo cali formamos un mismo cuerpo. Cosa que no formo por haber nacido de mi padre o de mi madre. Seré una sola cosa con mi hermano o con mi hermana, en mi caso personal que tengo un hermano y una hermana, hijos de mis mismos padres, si los tres estamos en gracia de Dios. Pero si o yo no lo estoy o ellos no lo están, desde luego no tenemos nada en común. Seremos hermanos y nos querremos mucho. Pero uno está vivo y el otro está muerto. Y esto no es ni bruto ni exagerado, esto es lo que enseña Jesucristo. Por lo tanto, Jesucristo nos enseña a sobrenaturalizar las relaciones. Nunca olvidaré en una reunión de clero en San Pedro de Macorís, con el bendito obispo Francisco Soria, esto que uno de los sacerdotes dijo así, comentando un tema de conversación, comentando, claro, porque aquí los sacerdotes extranjeros, y yo le paré en seco, delante del obispo, le digo, perdone, ¿cómo ha dicho? ¿Cómo que los curas extranjeros? ¿Quiénes son los curas extranjeros? ¿Yo? ¿Porque soy blanco y tú eres morenito? ¿Yo por eso soy extranjero? Digo, perdona, en esta diócesis no hay extranjeros. Yo soy un extranjero en este país. Porque en el orden civil soy un extranjero y tengo un permiso legal de residencia. Pero en la iglesia católica y la diócesis no es una demarcación civil, es una demarcación eclesiástica que tiende a lo sobrenatural. Yo, como tú, pertenezco a esta iglesia igualito que tú. Y es una expresión muy bonita del Papa Juan Pablo II. En la iglesia católica no hay extranjeros. Hay gente que está en gracia y hay gente que está en pecado, que son dos categorías completamente diferentes. Yo miro a la gente por categorías de la gracia o por las categorías puramente tribales, étnicas, de consanguinidad, de familiaridad puramente natural. ¿No os deis cuenta que pensamos muchas veces como paganos? Por eso, un matrimonio muchas veces cree que son católicos, pero en el fondo son paganos con prácticas católicas. Es decir, no estoy muy convencido de que la mayoría de los matrimonios piensen con demasiada frecuencia de que este hombre o esta mujer es un sacramento, es un signo sacramental de Jesucristo. Que Cristo está presente en mi marido, en mi mujer. No estoy tan convencido de que la mayoría de los padres y madres católicos, cuando miran a sus hijos, ven en ellos hijos de Dios, sino ven a sus hijos, como los ve un maravilloso padre ateo o una maravillosa madre pagana, que también quieren muchos a sus hijos y se esfuerzan y se sacrifican mucho por ellos. Tú cuando miras a tus hijos, los miras con mirada de fe, con mirada sobrenatural. ¿Alguna vez habré puesto, creo que hace ya mucho tiempo, el ejemplo de esa vez que estuve en un campamento de refugiados con cuatro hermanas de la madre Teresa? Y claro, la gente no nos dejaba vivir porque estaba desesperada pidiéndonos ayuda y uno llamaba y el otro llamaba. Y a esta monja, a esta religiosa, se impacientó. Dijo, ¿pero esta gente qué se cree? ¿Que yo soy su madre? Y yo me la quedo mirando y dice, no, le dije hermana, no se creen que tú eres su madre, creen que eres su hermana. Lamentablemente, tú no te has enterado de que eres su hermana. O se quedó con la boca abierta. No nos acabamos de creer el vínculo que tenemos con la gente. Una misionera puede mirar a la gente como su tarea, como su trabajo, pero su familia, su familia está en la India, o su familia está en África, o su familia está en Europa. Esta gente, esta gente no es mi familia. Pues no tengo mirada sobrenatural, no tengo mirada de fe. No miro a mi madre, como Jesús mira la suya, en virtud de que escucha la palabra de Dios y la cumple. Dice, el que cumple la voluntad de mi Padre del cielo, ese es mi hermano y mi madre y mi hermana. Esos son los que cumplen la palabra de Dios, los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. El que mira un cáliz y ve solo un vaso y no ve un vaso sagrado, el que mira la sagrada hostia y solo ve un pedazo de pan, mira con los ojos, pero no tiene mirada de fe. ¿Por qué decimos que creemos en la presencia real de Jesucristo, si luego todas nuestras demás relaciones personales son completamente mundanas y paganas? Pues porque en el fondo tenemos bastante menos fe de lo que nos queremos. Que Jesús reviente las categorías naturales y nos conceda, como dice el himno, dos gotas frescas de fe. Señor, concédeme verdadera mirada de fe.